Sí, sí, realmente estamos muy contentos y bueno, son logros, son logros, son momentos históricos. Todo lo que se va dando, uno piensa de dónde arrancamos, de dónde venimos, de unos pocos abogados con la utopía de construir un departamento judicial, de tener un colegio. Y bueno, hoy tener esta actividad académica de tanta importancia, acá en Moreno, donde han venido los expositores más importantes del derecho laboral en la Argentina. Explíquenos un poquito para qué sirve este foro para el normal desarrollo de la tarea del abogado. Bueno, estas son las ideas. El derecho del trabajo es un derecho en permanente evolución y en constante lucha. La defensa de los trabajadores es una cuestión que genera y despierta la resistencia de intereses concretos. Y bueno, hemos tenido épocas muy, muy difíciles en nuestro país, épocas muy, muy regresivas, épocas de ideas flexibilizadoras. Entonces, hoy estamos recuperando el derecho del trabajo y bueno, seguimos, seguimos evolucionando. Ahora cambió el Código Civil y justamente el tema central de este foro es la incidencia que puede tener esta reforma del Código Civil para los trabajadores argentinos. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló estas jornadas, cuántos expositores hubo, bueno, una nutrida concurrencia. Sí, sí, una concurrencia muy nutrida. Estamos, creo que casi llegamos a las 200 personas en algún momento. Duró todo el día de hoy. Ayer tuvimos una reunión preparatoria en el colegio y sigue mañana, mediodía. Muchos paneles. Ya perdí la cuenta de cuántos fueron, pero calculo que hoy habremos estado mínimo en 10 expositores. ¿Y los debates? ¿Se plantean debates? Se plantean algunas preguntas. Lo que pasa es que los tiempos son acotados porque realmente son muchas exposiciones, muchos temas, son muchas las cuestiones que el Código Civil nuevo vincula con el derecho del trabajo. Y, bueno, lo que pasa es que hay expositores que se bajan, terminan su exposición, se sientan entre el público y cuando otro expositor dice algo con lo que no están de acuerdo, bueno, desde abajo piden el micrófono y se están armando riquísimos debates. Recién, por una cuestión de tiempo, el moderador dijo, bueno, la moderadora dijo, seguimos en agosto en Quilmes, agreguemos una fecha en agosto en Quilmes para seguir, porque esto da para muchas horas más que no tenemos hoy. Realmente muy, muy instructivo. Aprendimos muchísimo, hoy aprendimos muchísimo todos y nos quedan claras algunas ideas que estamos los abogados, más los que tenemos tantos años, yo ya estoy en casi 35 años de profesión, teníamos un Código Civil, un Código Civil de 1888. Bueno, hoy lo cambiamos, hoy lo cambiamos y tenemos que ponernos a estudiar. Es todo nuevo, es todo nuevo. Así que de esto vamos a tener que tener unas cuantas reuniones y leer mucho, leer mucho para estar a la altura de los tiempos. Hace mucho así. Hace mucho así. Gracias.